Grupo Lomónaco Muchas gracias Grupo Lomónaco Muchas gracias Grupo Lomónaco, ha sido estupendo, un viaje maravilloso, una experiencia inolvidable. Agradecer a Lomónaco y a toda la gente que ha hecho nos en este viaje. Grupo Lomónaco, la verdad que es súper bien. Ha sido un viaje súper chulo y súper vacío. Muchas gracias a las chicas del Lomónaco que han estado pendientes de nosotros en todo momento. Nos lo hemos pasado genial en el parque, ha sido estupendo. Unos niños otra vez, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Y espectacular. Y el sonido. Para repetir. ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz La Universidad de México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video